En la actual contingencia sanitaria que inició el 23 de marzo pasado, la Profeco ha recibido 231 quejas contra tiendas virtuales. Esto representa el 11.2% de las 2017 reclamaciones presentadas en ese sector en los últimos 17 meses. El principal inconveniente está relacionado con la entrega del bien o servicio adquirido. La Procuraduría Federal del Consumidor publicó una guía sobre el antes y el después de comprar vía Internet y qué hacer en caso de que el bien o servicio adquirido a través de tiendas virtuales no llegue a su destino. Antes de comprar, revisar que las páginas de Internet, tiendas virtuales o aplicaciones deben corresponder a las del vendedor, además de contener un ícono de candado cerrado y la frase Aviso de Privacidad. Después de comprar, verifique cuándo quedó hecho el pedido y el tiempo de entrega y siga la pista su compra por Internet a través de la aplicación o vía telefónica. Si no recibe a tiempo su pedido, debe ponerse en contacto con el proveedor e iniciar el reclamo para solicitar el reembolso al correo electrónico asesoría arroba profeco.gov.mx. Cabe destacar que la Profeco que encabeza Ricardo Schiffel Padilla cuenta con el programa de monitoreo de tiendas virtuales. Esta herramienta permite a los consumidores revisar si los sitios de los proveedores que realizan transacciones mediante comercio electrónico cumplen con las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Con imágenes de Leopoldo Ramírez, Erendira González, reportera, Meganoticias.